El próximo jueves 2 de junio presento mi último libro, Pandemocracia, una filosofía de la crisis del coronavirus en el marco de la Escuela Abierta de la Ciudadanía de Vítorio Gasteiz. En esta presentación plantearé las tesis principales de mi libro, un enfoque filosófico sobre esta crisis sanitaria que tanto nos está afectando a todos y a todas. Estáis invitados a esta presentación el próximo jueves día 2 a las 5 y media. Conbitatzen zaitut, nire liburuaren aurkes pena. Eskerrikasco.